Una vecina desde su cuenta de Instagram y que, bueno, desea no ser identificada en cuanto a esta solicitud, nosotros respetuosos de los deseos de quienes nos escriben, cuando deciden que sus nombres no aparezcan en la respuesta, pues vamos a atender esta inquietud. La vecina nos pregunta si la Junta de Condominio tiene el deber o el derecho de responder a los demás propietarios todas las dudas e inquietudes. Fíjate que este es un tema que no está previsto en la ley. En materia administrativa de procedimientos administrativos existe el derecho de petición. Que no es más el derecho que tiene el administrado, en este caso el ciudadano, de dirigir peticiones ante la administración pública y la administración pública está en la obligación de responder ante este administrado. Y hasta establecen unos plazos, unos plazos de 15 días en algunas ocasiones y otros diferentes según el procedimiento, para que la administración proceda a dar respuesta. Y por disposición expresa de la ley se entiende que si no está dando respuesta, está negando la petición. Entonces, eso está previsto en la administración, pero en materia de propiedad horizontal, que es un régimen privado, no tenemos nada después. Sería estupendo y conveniente que nosotros a futuro pudiéramos establecer una suerte de reglamento interno de cómo deben manejarse las comunicaciones en la comunidad. ¿Por qué? Porque no hay nada más satisfactorio que poder tener un sistema por escrito. Siempre, como dice Enrique, lo legal es lo que vale. Entonces, si usted tiene una petición al condominio, no la haga a través del grupo de WhatsApp, no lo haga en los pasillos del edificio, sino respetuosamente dirige un escrito. Y puede para esto, pues sí, de alguna forma, ceñirse por las vías, por lo que hace el derecho administrativo. Bueno, ¿cómo se dirige uno a una persona? Y es lo elemental, lo normal, identificándose, diciendo yo, si va a ir al tubo del propietario de la casa número 5, ubicada en tal parte, tengo a bien hacerle la siguiente petición. Y hacer la petición de lo que ellos digan, la duda, la inquietud, la información que ellos desean que les sea resuelta de alguna manera. Y pidiéndole, por supuesto, las explicaciones necesarias, si hay que exhibir una documentación, pedirle cuál es la exhibición y decir, bueno, yo creo que este monto que ustedes están cobrando es excesivo, porque he visto otros montos que según presupuestos no acceden a este monto. Pero poder tener alguna prueba de lo que nosotros estamos argumentando. O al menos, si no tenemos pruebas, si no la duda, hacerlo de una manera muy respetuosa. Y la obligación que tiene el administrador es de, entre otras cosas, de llevar su administración en forma ordenada, limpia, coherente, dándole respuesta a los vecinos y exhibiéndole aquellos comprobantes que los propietarios hayan exigido su exhibición. Esa es la obligación que tiene quien administra. Si quien administra es la Junta de Condominios, pues justamente esa obligación que está prevista en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, pues la tendría también la administración, la Junta de Condominios, que hace sus veces en este caso. Entonces, ¿hay un derecho de petición? Sí existe el derecho de petición, que puede ejercer el propietario a el administrador o quien haga las veces administrador. Y este administrador tiene el deber de informarle, porque todas las personas que nos hacemos cargo de asuntos de tercero, tenemos la obligación de rendir cuentas. Entonces, una explicación, una respuesta, pues tendría que ser una rendición de cuentas de qué estamos haciendo con los asuntos comunes. Esos son los límites que, desde mi punto de vista, deben tenerse al momento de tener ese derecho de información. Y lo demás, que no está previsto en la ley, es que debe existir un canal de comunicación para que todos los vecinos sepan lo que está ocurriendo. qué es lo que está ocurriendo en su comunidad, si se está viendo la luz o hay un racionamiento, cuándo van a hacer ese racionamiento, si va a llegar el agua por un tiempo, a qué hora va a llegar el agua. O sea, este tipo de información que requieren las personas para vivir de la forma más cómoda, para tener un lugar mejor para vivir. Pero esto ya no es una obligación legal. Estas son buenas prácticas de comunicación. Buenas prácticas que debe implementar una junta de condominio o un administrador para hacer de ese espacio un mejor lugar para vivir. Legalmente está la obligación de rendir cuentas. Y rendir cuentas puede ser informar el destino de un bien común. Legalmente existe la obligación del administrador o de la junta de condominios que hace a sus veces de exhibirle al propietario los comprobantes sobre aquellos pagos que se hayan hecho, sobre cualquier gasto que se haya ejecutado y que el propietario quiera ver. Todo lo demás serán buenas prácticas que irán en pos de una mejor comunidad, pero no constituyen deberes formales de la comunidad. A menos que todos nos pusiéramos de acuerdo que estos son deberes de la junta de condominios, sancionáramos un reglamento interno y lo divulgáramos entre toda la comunidad. Esas son tareas pendientes para cada condominio que debe hacer en su mejor momento. Bueno, con esto le damos respuesta a esta inquietud de esta vecina que nos escribe desde la cuenta de Instagram y pidió reservar su nombre en este momento.